Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa son las 10 y 25 del martes 2 de noviembre y les damos la bienvenida al sorteo 4566 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Hoy puedes convertirte en millonario con lotería de Cundinamarca. Esta noche jugamos más 10, 10 mil millones de pesos en premios, un mayor de 3 mil millones y crecimos en aproximaciones. Recuerda que la Cundinamarca premia la serie y el combinado del mayor. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador. 0, 7, 5, 9, de la serie 259. Verifiquemos juntos feliz ganador con el número 0, 7, 5, 9, de la serie 259 delegada a la Secretaría Distrital. Confírmenos si es correcto, Rosita. Es correcto. Felicitaciones a nuestros jugadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando a su lotería de Cundinamarca y este lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.